A la ciudad de Mercedes. Bienvenidas y una experiencia distinta, y participando de esta actividad partidaria aquí en la capital sorianense. Sí, es así. Es un gusto estar aquí en Mercedes, departamento del Soriano, con mucho vínculo en realidad con nuestro departamento, porque hasta el año 1977, Ismael Cortinas, único en el país, perteneció a cuatro departamentos, Flores, San José, Soriano y Colonia. Con algo muy jocoso, yo nací ahí en Ismael Cortinas, en la parte territorial de Flores, pero fui a la escuela a Colonia, tomaba el tren en Soriano y alicía en San José, por supuesto, todo en el mismo territorio. Luego del año 77, pasamos a pertenecer al departamento de Flores, pero bueno, los vínculos con el departamento de Soriano, de Colonia y de San José, siempre han sido muy fuertes, y muy particularmente con el departamento de Soriano, con Cardona, donde tuvimos la gran oportunidad de terminar nuestro ciclo liceal, hacer allí la parte de bachillerato. Y bueno, mis hermanos también cursaron el liceo de Cardona cuando en Ismael Cortinas no había liceo, y otros tantos, tantas personas de nuestro querido Ismael Cortinas. Así que ese nexo, ese vínculo, esa cercanía que tenemos con Cardona y también con Florencio Sánchez, departamento de Colonia, hace a que nos sientamos identificados en un montón de cosas que nos hacen similares o parecidas a nuestras comunidades. Y hoy están en Mercedes aquí, compartiendo con el ex intendente de Socio, hoy senador de la República, con el diputado Novales, con el intendente actual, con nuestro gran líder de Alianza Nacional, Jorge Lavañaga, y otros tantos compañeros militantes, nos llena de orgullo y de satisfacción estar participando en esto, que es la política, la gran herramienta de servir al ciudadano y a la gente. Por eso es que estoy en este lugar aquí, porque la gente así lo ha decidido desde muy niña, desde que tenía 7 años, bueno, tuve la oportunidad de ser militante política. Eso es una cuestión que se trae, se nace con ese espíritu de lucha, de solidaridad, de trabajo, de compromiso, y luego en el tiempo se va cultivando. Y bueno, a mí me orgullece sin vanidad decir que por segunda vez soy alcaldesa del municipio de Ismael Cortinas, a veces se suele decir que nadie es profeta en su tierra, y lo vuelvo a decir con humildad, con un orgullo del corazón, decir que realmente me siento un poco profeta de mi tierra, porque darme la posibilidad de la ciudadanía de Ismael Cortinas de dirigir como gobernante a mi pueblo, gestionar, hacer cosas, dar oportunidades, es muy importante. Y bueno, y dentro del Partido Nacional, seguir siempre a Alianza Nacional, a nuestro líder, Jorge Larrañaga, Wilsonista a muerte, y bueno, y tener también una gran oportunidad a través del sector de Alianza Nacional, de ser directora del Partido Nacional, eso realmente es un gran honor, es un gran desafío, desde ese lugar, desde ese punto de compromiso, de trabajo, poder llegar a la gente, estar mano a mano a la gente. Mi propia forma de ser, mi impronta, hace que este relacionamiento no me sea difícil, es natural, porque realmente me siento así, soy una ciudadana más, que simplemente, o muy importante, tengo las herramientas para golpear otras puertas y hacer de nexo a los vecinos, para que puedan conseguir aquellas cosas que les son necesarias para el cotidiano de vivir, simplemente para ser feliz y tener buena calidad de vida. Con una particularidad alcaldesa en su localidad, la suplencia se agarcía por su propia hija, a quien la tenemos aquí, precisamente en el Hotel Brisa de Lunes. La verdad que sí, digo, es una gran satisfacción. Yo te decía antes, esto se cultiva, con esto creo que se nace, creo que ya desde que la engendré, tenía en sus genes esta pasión por hacer, por dar, y bueno, con la buena compañía también de mi esposo, padre, compañero, mi esposo, el padre de mis tres hijos, creo que tenemos un mismo sentido de lo que es la vida, de lo que es la realidad, y siempre hemos cultivado valores y principios que hacen a la solidaridad, al compromiso, al trabajo cotidiano, pero ser político se nace, se cultiva, y creo que es una vocación. Esto no se puede improvisar, porque quien lo improvisa no llega ni siquiera al escalón de la puerta. Es una gran satisfacción, María Luz ha sido la persona que en Uruguay ha ocupado, con 20 años, la persona más joven que ha ocupado un cargo ejecutivo de gobierno. Y bueno, tiene su propia impronta, está construyendo su camino, si bien con todo lo que nosotros le podemos brindar, las herramientas que le podamos dar, pero lo está cultivando ella y eso es lo importante. Hay cuestiones que se traen, que en parte se heredan, pero María Luz no va a necesitar heredar la política como un arte, porque ella misma la está construyendo. Y lo más importante de que ella figuraba en una lista, la gente sabía de que ella iba a ser la suplente, la gente votó, la gente eligió y esto es democracia. Así que bueno, con orgullo y satisfacción decir que tengo una hija que le nace del corazón hacer cosas por los ciudadanos, por la patria, por su país, por su departamento y sobre todo en su calidad de joven poder tener una visión también distinta y dar un aporte para que se puedan construir cosas desde los distintos lugares, realmente es sumamente importante y ella contagia, invita a que otros militen, a que otros construyan. Y a veces, bueno, nosotros lo hacemos del Partido Nacional, pero lo muy importante es que los jóvenes se comprometan porque el futuro del país lo están construyendo ellos cada día y bueno, con la mirada de ellos sabrán hacia dónde quieren ir y nosotros, como más adultos, tratar de darles las manos para que puedan construir y realmente para poder vivir en una comunidad donde los principios, los valores, donde realmente seamos cada vez más humanos, nos podamos dar una mano y podamos sobre todo ponernos en el lugar del otro. Así que esas son las grandes satisfacciones que en política uno puede tener de dar y de construir. Precisamente vamos a solicitarle y agradecerle ya a María Luz que nos dé su testimonio de esta experiencia que está viviendo precisamente en esa localidad. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. En primer lugar, con mi rol como joven y también como joven política. Y bueno, la verdad que es una experiencia muy linda. Es algo que he construido desde muy chica, siguiendo los pasos, digamos, a mi madre. Ya con 16 años me presenté a una candidatura a las elecciones juveniles del Partido Nacional en donde desde un pueblo del interior presentamos nuestra propia lista y la verdad que a base de una buena campaña pasan compromisos en valores y bueno, hay mucha gente que nos siguió. Pudimos ganar en todo el departamento. Lo bueno que ganabas en todos los circuitos del departamento de Flores y eso la verdad que ha sido, fue mi primer paso importante porque que una joven del interior sea la presidenta de la Comisión de Jóvenes del Partido Nacional es muy importante y no solo como rol de joven sino también como rol de mujer que es algo que la condición de género vale resaltarlo también. Y bueno, me he seguido preparando, he seguido trabajando, militando. Hoy en día estoy cursando tercer año de derecho, de abogacía notariado y bueno, esas son herramientas que me han servido mucho para crecer no solo como personas sino también en mis estudios políticamente y bueno, también se dio esta oportunidad de que la agrupación Luz Echande confiaron en mí, me dieron un lugar, una oportunidad para poder ser la suplente en ese momento de la campaña de la candidata a alcaldesa y bueno, se dio la oportunidad de que la agrupación Luz Echande fue reelecta y Luz Echande reelecta alcaldesa y bueno, en este caso yo que con 20 años su suplente, la cual asumí en el mes de enero, ejercí la primera licencia y bueno, como te dije es una experiencia muy linda porque me ha ayudado a ofrecer muchísimo me encanta ayudar a la gente y lo que digo es un lugar de que no es fácil estar acá hay que tener mucho compromiso, sobre todo mucha vocación del servicio porque, y bueno, sobre todo hay que sentirlo y saber de que por más de que tenga sus pros y sus contras, hay que sentirlo de que vale la pena realmente y la satisfacción que siente uno de poder ayudar a la gente y poder darle buenas respuestas es algo que no se paga con nada así que la verdad que es un orgullo y también un mensaje para los jóvenes de motivarlos, de decirles de que sí se puede de que militen, de que trabajen y de que realmente si se basan en valores, en compromiso de que se puede llegar muy lejos y de que bueno, que anhelo de que aquí en Uruguay que los grandes, digamos, le den las oportunidades a los jóvenes para que puedan crecer y para que puedan construir el presente y el futuro de nuestro Uruguay Yo les agradezco muchísimo y desde luego les requiero la bienvenida aquí a la ciudad de Mercés Gracias por esta entrevista para que sorteé Bueno, muchas gracias y a la prensa también que pueda transmitir estas cosas porque son el nexo con la población y decirle que la política vale la pena porque realmente es la manera de conquistar cosas de que haya oportunidades y que vivamos en un mundo más justo más equitativo y feliz